A todos nos enseñan desde que tenemos memoria cómo ganar dinero y nos dicen muchas cosas sobre eso. Sin embargo, muchas veces esos aprendizajes son erróneos o falsos. Pero no hay que asustarse por eso, porque siempre puedes aprender lo correcto para lograr dinero y mucho más del que imaginas. Por eso, hoy te enseñaremos las 9 verdades sobre el dinero que cambiarán por completo tu vida y tu manera de ver el mundo. Quédate hasta el final para descubrir la verdad. Pero antes de empezar, te recordamos darle me gusta al vídeo y seguirnos para aprender más claves sobre el dinero. Dicho esto, comencemos. Los investigadores han hecho añicos la ilusión de que tener más dinero te hace más feliz. En otras palabras, el dinero definitivamente puede comprar comodidad y seguridad. Pero una vez que tiene una cantidad moderada de estabilidad de ingresos, tener más no lo hace cada vez más feliz. Número 1. Su poder adquisitivo es su activo más valioso. Si bien su casa o cuenta de jubilación puede tener mucho valor, su capacidad para ganar dinero es, en última instancia, lo que le permite acumular riqueza. Su vida financiera se estancará por completo si no puede obtener ingresos. Dado que su poder adquisitivo triunfa, sobre todo, debe protegerlo como un perro de depósito de chatarra. El seguro de discapacidad fue diseñado para reemplazar un porcentaje de sus ingresos si sufre un accidente debilitante o se enferma durante sus años de trabajo. Es posible que tenga la opción de comprar una cobertura de discapacidad a corto o largo plazo a través del trabajo. Si no es así o si la cobertura no es suficiente, puede comprar una póliza por su cuenta a través de muchas de las compañías de seguros de renombre. Y estar en buena forma, tanto física como mentalmente, te permite rendir al máximo y ganar lo que mereces. Así que tome su salud tan en serio como su riqueza, comiendo alimentos más nutritivos, eliminando los refrigerios azucarados, sudando todos los días y acostándose más temprano para dormir lo suficiente y sentirse lo más descansado posible todas las mañanas. Número 2. Debes gastar menos de lo que ganas. La única forma de salir adelante financieramente es asegurarse de tener ingresos discrecionales. Esa es la cantidad que le sobra al final del mes después de que se hayan pagado todos sus gastos de subsistencia esenciales. Se trata de tener más efectivo entrando que gasto saliendo. Sin ingresos discrecionales, simplemente no tiene la capacidad de ahorrar e invertir, al menos no sin endeudarse. Vivir de cheque en cheque puede satisfacer sus necesidades y deseos inmediatos, pero es extremadamente peligroso porque está tirando una lata financiera en el futuro. La compensación por gastar todo su cheque de pago hoy es un futuro sin seguridad financiera. Para sentirse cómodo más adelante, es posible que deba sentirse un poco incómodo hoy. Y que asegure de su poder adquisitivo, reduzca los gastos innecesarios y evalúe cuidadosamente sus prioridades financieras. Número 3. Tu pasado financiero es irrelevante. En el mundo de los negocios, un costo en el que ya ha incurrido y que no puede recuperar se denomina costo irrecuperable. El término proviene de la industria petrólea, donde se gasta mucho dinero para cavar un pozo, pero es posible que no se encuentre petróleo. ¿Qué haces a continuación? ¿Sigues cavando en el mismo pozo o gastas más para cavar otro? Tanto las empresas como las personas tienen que tomar decisiones basadas en lo que es mejor para su futuro, no en malas movidas o dificultades que ocurrieron en el pasado. Todos tenemos costos hundidos personales que desearíamos poder recuperar, como malas inversiones, compras que realmente no necesitábamos o facturas inesperadas. No te detengas en ellos. Sentir pena por ti mismo o arrepentirte no logra nada. Tome decisiones y avanza en función de lo que es mejor para su futuro, no de acuerdo con los desafíos que haya tenido en el pasado. Número 4. Más de lo mismo recibe más de lo mismo. Hacer las mismas cosas que siempre has hecho te dará los mismos resultados que siempre has obtenido. En otras palabras, repetir las mismas malas decisiones te traerá los mismos problemas. Si no está progresando de manera lenta y constante para mejorar su vida financiera y generar riqueza, es posible que deba repensar radicalmente su estrategia. Pruebe algo diferente, como mudarse a una casa o apartamento más pequeño, conducir un automóvil viejo en lugar de comprar uno nuevo, encontrar un trabajo mejor pagado o iniciar un negocio secundario para obtener ingresos adicionales. Tu éxito proviene de tus elecciones, como si pasas las noches y los fines de semana mejorándote o desperdiciándolos en demasiados videojuegos y programas de televisión malos. También considere cómo pasa su tiempo de inactividad en el trabajo. Use su hora de almuerzo para leer, estudiar, construir su red profesional o iniciar una pequeña empresa. Las personas exitosas generalmente no son más inteligentes ni más afortunadas que las demás. Pero usan su tiempo de manera más eficiente y toman mejores decisiones con más frecuencia que la persona promedio. Por lo tanto, piense detenidamente en cómo está pasando el tiempo, lo que lo acerca a sus objetivos o lo aleja de ellos. Sea valiente y forje su propio camino hacia el éxito. Estarás contento de haberlo hecho. Número 5. Ser rico se trata de ganar y gastar. Muchas personas tienen el potencial de convertirse en millonarias cuando son pacientes y están decididas a tener éxito. Si actualmente no está en condiciones de heredar una gran suma de dinero o vender su empresa por una suma global considerable, estoy allí con usted. Sin preocupaciones. Los millonarios hechos a sí mismos están organizados y motivados por sus objetivos financieros. Son ahorradores, gastan dinero en cosas que disfrutan y hacen conjeturas estimativas. Se trata de construir su máquina de hacer dinero. Ser económicamente independiente es una maratón, no una carrera de velocidad. Número 6. Comprende cuando es demasiado bueno para ser verdad. Si las estafas de inversión realmente parecieran demasiado buenas, nadie se dejaría engañar por una. Evalúe los asuntos relacionados con el dinero con ojo crítico, especialmente cuando se trata de solicitudes de dinero no solicitadas. A medida que cambia la etapa y la situación de su vida, las necesidades financieras y las prioridades también cambian. Revise su plan financiero regularmente, haga muchas preguntas y conozca todas las opciones disponibles para usted. Número 7. El verdadero valor del dinero es el tiempo y la libertad. La mayoría de las veces vemos el dinero como un medio para pagar las cosas que queremos. Vemos el dinero como un intercambio. Una cosa de la que no nos damos cuenta es que el dinero, en su esencia, se valora en tiempo y libertad. Entonces, construir riqueza no es tan doloroso como pensamos, es solo una gratificación retrasada. Además, no es tan opcional como pensamos. Construya riqueza hoy, sea libre mañana. Libertad para hacer lo que quieras y todo el tiempo en tus manos porque ya no tienes que sudar y trabajar para conseguir tu pan de cada día. Piénsalo. Número 8. Necesita planificar sus finanzas en torno a su estilo de vida. Durante años pensé que mis finanzas dictaban mi estilo de vida, pero ahora veo que debería ser al revés. Decide el estilo de vida que deseas y planifica tus finanzas en torno a él. Esto puede aplicarse a todos los aspectos de la vida, especialmente a los más importantes. Muchas personas intentan ser responsables calculando cuántos hijos pueden pagar, pero eso es algo muy importante para permitir que el dinero decida por usted. Lo ideal sería que decidieras cuántos hijos quieres y luego planificaras tus finanzas en torno a eso. ¿Es fácil permitirse el estilo de vida que desea? No. Generalmente implica no tener algunas cosas para poder tener otras. El truco es tener muy claro lo que realmente quieres, de modo que las cosas que eliges no tener, ya sea un automóvil caro o un hijo, son las cosas que realmente no deseas de todos modos, incluso si la sociedad está tratando de insistir. Hacer. Número 9. El presupuesto es tu amigo. Seamos realistas, presupuestar es una tarea tediosa que a nadie le gusta, pero la verdad es que presupuestar es fundamental si quieres alcanzar el éxito financiero. Verá, cuando comencé a ganar más dinero durante los primeros años de mi carrera, pensé que naturalmente comenzaría a ahorrar dinero y aumentar mi riqueza. Bueno, déjame decirte que estaba equivocado. Como dije anteriormente, revisaba mi saldo bancario y mis ahorros disminuían mes tras mes y esto se debía a que no tenía absolutamente ningún plan para mis gastos. Frustrado con mi posición financiera, comencé a investigar diferentes técnicas de elaboración de presupuestos y la primera que probé fue el método del sobre. Este método implica crear categorías de presupuesto y asignar los montos de su presupuesto a estas categorías. Luego saca los montos del presupuesto en efectivo y coloca este efectivo en sus sobres de presupuesto y una vez que haya gastado ese efectivo, eso es todo por el mes. Listo, ahí están todas las verdades sobre el dinero que cambiarán su vida siempre y cuando empiece a aplicarlas desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Compártanos con sus amigos para poder llegar con este conocimiento a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.